Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Así empezamos de daño. La base secreta de Eggman. ¿Qué era Eggwatter? ¿No? Bueno, el primer power up de Bruce. ¿Qué tenemos ahí? Si nos ve eso, nos mata. Nos ponemos en la sombra y queda quieta. De hecho está escondido en la sombra. Vamos. Para adelante, para adelante. No lo oí, no lo oí. Qué tontería la mía. Está por acá para algo. Ahí viene uno, viene uno. Ahí pasa, ahí pasa. Se va, se va, se va. Si nos ven esos bichos, nos disparan un blase. Y aquí está. El primer power up. Los Eggnails. No me voy a acordar cómo se llama esto. Este power up ni ahí para editar el video. Ahí la llave, la llave, la llave está de acá. Ah, por adentro. No, por adentro. Sí, por adentro. No sé para qué me fui. Ah, no, 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 ay, ya lo sabía. Pero, a ver, ay, muere, uno menos, uno menos, estamos en la sala verde, no, 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 ay, no hay sombra, necesito sombra. Llamas de la serpiente, si ponemos en pausa podemos ver las pistas. No, 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 ¿por qué no hay? Tienes que inventar más sombra. Odio esos guardianes. Muere. Por aquí. Esos son un escorpión. Ay. No, maldita. Ay, maldita. Ay, maldita. ¿Dónde está? Ah, ay. Ah, ah, ay, crepa. No, ¿por qué se cae? ¿Por qué se cae? Vamos. Y ahora pasé. Y vamos para allá. Aunque acá dimos vuelta y... Acabo de haber un guarbo. ahi esta el molino de Will, me parecio a verlo porque se fue la pantalla en verde? esta fase es un poco mas chica que la de Nike salga de Will maldita sea puede pasar y si no no se le puede matar un guardián quien esta ahi? quien esta ahi? quien esta ahi? quien esta ahi? hay que verlo pero VIV que hace el gato tonto ahi con Nike better, derecha no se puede pasar que hay que hacer la pantalla ya tengo que encontrarse no me hacen esta sala no me hacen esta sala una vez en esta sala, otra vez en esta sala me voy a encontrar con un guardián de frente y... con la casa ahí está el guardián no me vio no me vio ya veo perdido perdido estoy perdido, no me perdido, voy a volver para atrás perdido, guardián no me vio donde está ya está ahí, ya está ahí ya, mira estoy, estoy acá donde está donde está donde está una sombra y ahí tenemos al guardián de fondo una vez, bueno, no esperaba, no esperaba más una colombia no me vio no me vio no me vio no me vio lo que está haciendo ahí, por lo tanto no importa es mi misión descubrir lo que está haciendo lo que está haciendo teletransportación no me vio qué tipo lo que está haciendo es la colombia de espacios está todo oscuro, no sé... ¡Ay! No le dispare Bueno, mismo Aquí está el primer power-up de eso, nada Y movimos esa puerta con el botón Llegó aquí Todavía no podemos flotar Quiero flotar ¡Casi me cae! Y por aquí lo tenemos Ah... En estas cajas las tuvimos Y ahí está El Shed and Shine Flota, Ima, flota Flota, gordito Flota, gordito Flota, flota Flota Aquí había una... Había una cápsula con una vida ¡Ah! El autito ese ¡Ah! Salimos Al espacio exterior ¡Ah! ¡Ay! ¡Que me caigo! ¡Que me caigo! ¡Oh! ¡Ay! ¡Un auto! ¡Estaba ahí ese auto! ¡Ya me lo vi! ¡Ah! ¡Oh! ¡Muchos! 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 Cuando disparamos se encienden las luces ¡Ajá! ¡Al invisible! ¡Al invisible! Estamos en el espacio exterior Y... Hay man sin casco Y sin... Sin nada puede contener el aire No... No explota el cerebro ¡Ay Dios! Vamos a ir... Vamos subiendo Ahí se ven... Tres... Uno... Dos... Tres... Cinco... Seis... Siete... Ocho... Bueno... Hay más... Hay más de los contados ¡Ahí estás Big! ¿Qué haces ahí Big? ¿Cómo te subiste hasta aquí? Llegamos... Llegamos... Al penthouse... ¡Saltamos a la pileta! ¡Huuu! 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 ¡Toma! No te caigas Big man... No te caigas... No te caigas... ¡Muere! ¡Muere! ¿Y qué me di? ¡Ah! Están los tubos... ¡Sí, sí! ¡Explotan en la cara! ¡Una! ¡Ah! Y lo dejaremos hasta aquí... Nos vemos... En Disney...